Déjame ver, ok, estamos ahí. ¿Usted lo quiere ahora? ¡Eso! ¡Eso! Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Luis y Jiménez Podcast. Todos los jueves una hora de nutrición para el alma y para el espíritu y para el caco. Tienen que ponerle algo al caco. La mejor manera es con estos filósofos de la vida. Luis Romeo Jiménez Caminero y Raimundo Ortiz que están aquí. Bueno, 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 hermano mío. Y esta maravilla dándole gracias al señor por permitirnos estar aquí en el podcast. Raimundo, cuéntame de ti. Bueno, buenas noches, como siempre, Luis y Jiménez, buenas tardes, buenos días. No importa el horario que usted nos vea, lo importante es que está conectado con nosotros. Este es el podcast de Luis y Jiménez, featuring Raimundo Ortiz. Hoy con un invitado de lujo, Luis y Jiménez. Hoy sí vamos a gozar, Bolívar Valera y Ariza. No, preséntalo tú, Luis. Bueno, bueno, bueno. Esto es tuyo. Es filósofo. Es un gran músico. Es un gran amigo. Es un gran ser humano. Es un gran padre. Un gran hijo. Peña Suazo, mi hermano. Peña Suazo. Peña Suazo. Hermano, ¿cómo está todo? Todo está bien. No nos podemos quedar. Tú sabes que tú tienes como una filosofía de vida que a mí me atrae bastante. Tú eres un tipo como que ha entendido la vida. ¿Tú has entendido lo que estamos viviendo? Claro que sí. Y lo he entendido desde cuando yo era vendedor de dulce. ¿Cuándo tú eras vendedor de dulce? ¿Narrame eso? A los 18 años de edad. Yo termino mi bachillerato y... Le digo a mi papá, quiero ir a la universidad. Y mi padre me dice, deseo demandarte en un camión. Lo que no tengo es un peso. ¿Cómo? Si tú veas. Entonces ahí me doy cuenta que debo aprender algo, que sea un trampolín para poder ir a la universidad. Entonces desde ese tiempo... Ahí es que se da lo de la música. Sí. Yo tocaba en la banda de Cotuí. Había una vacante con el bajo alicón en la tuba. Sí. De 25 pesos. ¿Qué año era eso, Peñazoazo? Yo ni me acuerdo. Yo trato de los momentos malos no acordarme. Por raro. Por raro. ¿Te cogieron por gordito porque hay que tener un peso, verdad, para poder aguantar este instrumento tan grande? ¿O por buen músico? No, me cogieron porque para ser músico, porque eso lo tocaban dos personas mayores de edad, de unos 60 años, que eran contadores. Ok. Entonces los domingos empezaban a darse un traguito temprano y ya a la hora del concierto estaban que se dormían con el instrumento. ¡Listo! Y el director dijo, necesito un hombre joven ahí. ¡Sí, con brillo! Y empecé a estudiar ese instrumento, pero el director tenía un músico enemigo. ¡Anda, palco! ¿Cómo así? ¿Cómo así? Porque la banda de música no usan piano y él quería una plaza. Sí. Y en el medio del concierto, ya que se toca uno merengue para uno despedirse, el director salía a dar vuelta en el parque y dejaba que improvisáramos con padre Pedro Juan, cada quien tocando. Eso duraba media hora un merengue. Entonces él aprovechaba y me decía ahí en el oído, yo he fajado con mi tuba gordo, tengo tres amigos que han muerto malogrados de salario. ¡Ay, ay, ay! Ya tú sabes. No joda. Y me metió ese pánico, entonces empecé con la trompeta. Una cosa, Peña Suazo. Ser músico y perdurar en el tiempo conlleva muchas tentaciones. Mujeres, alcohol, amanecedera. ¿Cómo tú te has manejado con eso desde ese momento para hoy estar en salud, económicamente estable? Tantos jóvenes que se perdieron en el camino. ¿Viste muchos muchachos perderse en el camino? Ay, muchachos. Terriblemente. ¿Cuáles son las tentaciones más grandes? La fama es más peligrosa que la neblina. ¿La fama es más peligrosa que la neblina? ¿Por qué? Ubícate tú bajando de contanza en diciembre. Un peligro. No, te mata ahí fácilmente. Entonces, cuando tú no tienes nada y de repente tienes mucho, es un cambio muy fuerte, muy grático. De tú bañarte con dos galones de agua y tenerte que comer un hot dog haitiano, por ejemplo. Sí. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? Un pan con un guineo maduro adentro. Ay, Dios. Y alimenta. ¿Cómo se alimenta? Esa gente tiene una línea de blog en cinco minutos. No lo sepa. ¿Energía tiene? Entonces, tú tienes que venir para de no tener nada a verte con, ¿qué? Diez mil dólares en los bolsillos. Ay, Virgen de la Alta Gracia. Un cambio fuerte, sí. O sea, hay que estar preparado mentalmente. Tuviste mucha gente perderse con ese primer dinero que le dieron ese mismo día al exceso. No, y que antes había muchos managers que trataban de que el artista viviera en esa burbuja para ellos dirigir su negocio. Por eso es que dicen ahora, no, ellos no se dejan manejar de nadie porque uno aprendió, uno vio lo que pasó con los demás. ¿Cómo así? Explícame eso. No es aceite que toma el artista. Es que el manejador lo pone así para poder sacarle beneficio. Tú le mandas a cualquier muchachito de estos, reggaetonero, dos mujeres que estén buenas. Y una mujer, no, 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 tú eres el artista, las mujeres están locas contigo. El tipo va a delirar la noche entera. Y los números, ¿quién los lleva? Entonces, cuando uno se vuelve ya un loro con dango. ¿Cómo un loro con dango? Que no coge cotorra. No, pero sabes que es un programa de humor con él. ¿Tú me entiendes? Un loro con dango. Que no coge cotorra. Que no coge cotorra. Entonces, ya tú sabes lo que hay. Claro. Claro. Entonces, se perdieron muchos músicos buenos. Tú recuerdas, no vamos a decir nombres porque tal vez no están escuchando, pero tú recuerdas algunos escenarios donde perdieron la droga, estaba surgiendo en ese momento. Muchos muchachos que fueron a Nueva York por primera vez, vieron eso en los 80, en los 90, ese desastre que había en Nueva York. Es que era terrible. Y si tú no tienes formación de familia, de hogar, y por ejemplo, te decían, yo no había viajado nunca, cuando te ofrezcan droga, ten cuidado como tú dices que no. ¿Te sugestionaban con eso? Y yo, la primera vez que voy a Filadelfia, con Cuco Baloy, paso un C y voy al baño y siento una mano que me toca. Güey, mi hermano. Empólvate. No, él sacó una vaina. Yo no me había visto eso en película. Y sacó una vaina y se dio un tablazo. Y ¡pam! ¡Pam! Toma. ¿Y te acordaste de que no se le puede negar? No, espérate. ¿Y quién es muy obrego a este tipo? Me recordé de papá, agarré la puerta y me la puse en la espalda y la trincheré. Digo, te voy a revelar un secreto aquí que nadie puede saber. No, que no puede pasar de ti a mí. Yo tengo un soplo en el corazón. ¿Y si me doy un pase me muero? No, si me muero aquí. Yo vine a recogerle unos chelitos a mamá para dejarlas con seis meses de arroz. Espérate. Pero es que lindo. Ese tipo empezó a dar grito y me regaló 300 dólares. ¿Y se dio otro pase, mamá? No, yo no sé si se dio otro. ¿Tú sabes qué pareció a eso? Hay un manilejo que va en esa misma época, los años dorados, los manilejos en Boston. Y era un tipo muy querido, hermano. Y cuando él va, los tigres se meten con él porque estaban esperándolo y le ofrecen eso. Y el manilejo dijo, tú no me lo puedes en efectivo eso a mí. Sí, sí, sí. No me lo regresaba, no me lo en efectivo. Pero oye, cuando uno pasa cosa. Sí. Una vez estoy en Holanda. ¿Holanda? Holanda, sí. Y le dice el empresario a mí, otro empresario. Mira, le tengo una parrilla de mi casa. Ok, está bien. El maestro, ¿cómo es? No, no. Como su cervecita y su cosa. Cuando él nos busca el hotel en un Mercedes, vamos para su casa, pero vamos a entrar por el patio. Cuando vamos a entrar por el patio, un jardín de mata de marihuana. Tío, pero espérate. Tío, pero espérate. ¿Qué decoración? Y esta, Flores. Y esta, bienvenida. Oye, esta. Y digo, fulano. Y esto, yo no voy a entrar aquí. No, no, maestro. Es que eso es legal aquí. Entre, no hay problema. Entramos allá. Como una parrillada. Y en el patio hay unos cuantos moquitos. Sí. Él dice, yo voy a arrebatar estos moquitos de una vez. Y prendió. Y saca una marihuana seca y la prende. En eso, su hijo más pequeño empieza a dar vueltas un velo sípido. Ay, Dios mío. Tres años. Y le dice, papi, te arrebataste ayer. Te va a arrebatar. El hijo era el contable. Es para que tú veas. Señores, fue, vivió una época de la droga. Se puso de moda. Difícil. Se puso de moda. Oye, eso de que tú no te podías negar para darte un pase. Se dio en muchas circunstancias hasta por los chivateos. El que no se dio un pase en ese grupo fue el que chivateó. Se se armó un lío. Y los tigres te salían a buscar. Oye, un tipo me presentó. Mire, mi hermana en una fiesta. En un lugar. Y yo con mucho gusto. Yo con miseria. Mucho gusto. Y cuando la fiesta se está terminando. Se puede decir. El tipo estaba chuliándose con la hermana. Digo, oye. ¿Cómo viene esta familia? Y lo lindo es que cuando yo iba pasando por la piscina. Me tiran con todo lo que tenía. Para la piscina. Y mi hermano quería pelear. Y dije, esto es un cartel. Ten cuidado. Es que no. Nos van a matar todos. Déjame una toallita, por favor. Nos van a matar todos. Mira, de las cosas que hemos anotado. Que Suazo se ha hecho un filósofo en las redes. Suazo, me gustaría que tú. Hable la historia de la relación de los merengues que uno recuerda con lo que es la angustia en el cerebro. Cuando tú dices que tú oye un merengue de Fernandito y uno tiene ahí lo mismo que la angustia que tú te quedas con ella en la cabeza. O sea, yo soy de los que piensas. Por favor. Que tú eres lo que tú tienes en tu cabeza. Si tú amaneces en modo queja, que me aparece mucha gente en modo queja. Todo lo que el universo te tenga es queja. ¿Cómo modo queja? O quejándote de la vida. Hicítelo al auto. Pero tú no puedes tener lo que tiene el boli, o algo que ha hecho el boli, y algo que ha hecho Luisín. Para que lo sepa. Entonces la gente amanece así. Y tú, eso es como una canción. Las canciones te traen olores. Tú dices ahora mismo café, a todito no llega el olor del cerebro. Sí, sí, cerebral, cerebral. El cerebro es demasiado fuerte. Pero la gente no piensa bonito. Hay que dedicarse por lo menos 30 minutos, una hora al día a pensar bonito. Hago ejercicio. ¿Cómo uno puede pensar bonito para los que nos están escuchando y quieren hacerlo? Darle gracias a Dios por lo que la vida te ha dado, por tus hijos, la profesión que tienes. Mira lo que yo, mira, mira, mira esta vaina. Mira el maltrato que me da este programa. Un vinito y un quesito que tiene una toalla por arriba de plástico, llamándome. Esas son vainas que hay que agradecerle, mi hermano. Claro, claro, claro. Cuando tú agradeces, tú tienes otra frecuencia. Hay personas que llegan porque tú, maldito tapón. Pero dale gracias a Dios que tú andas en un carro y estás en el tapón. A mí me encantan los tapones a mí. ¿Por qué? Porque tengo un carro propio. ¿Echaz? ¿Tú te das cuenta que tienes un tapón? Si tú tienes un tapón porque tienes un carro propio. Mira el que está a pie sudado. Ahora tú lo que tienes que poner es una musiquita buena. Un programa como este que te guste. Al que se le pinche una goma porque tiene goma. Sí, es lo que tú dices. Me duele el brazo. Sí. Oye, me llama un amigo a mí preocupado porque se le dañó la bomba en la piscina. Ah, pues tú tienes piscina. Dale gracias a Dios que fue la bomba. ¿Tienes piscina? Que le dé gracias a Dios que fue la bomba. Es lógico. Y no es la bombita que tiene puesta. Se me murió un avetrú. ¿Tú tienes avetrú? ¿Qué? ¿Un avetrú? ¿Y tú sabes los huevos de un avetrú? ¿Tú sabes el tamaño duelo? Yo estoy en el mirador con mi familia haciendo una parrillada. Y un tipo viene y me dice, señor. ¿Usted me puede dar un poquito de eso que usted tenga? Ah, sí, sí. Venga, venga, venga. Y dice, ¿cuándo se va? Porque aquellos abusadores me dieron comida y no me dieron agua. Oye, qué bárbaro. Qué bárbaro. Yo cuando te digo que es un tipo que dice, no me voy a dar los palillos para cogerlo. Sí, sí, sí. Es que la gente no quiere hacer la diligencia. Pues hay que vivir la vida agradecido. De la vida. Y saber que el dinero no se consigue trabajando. ¿Cómo? Así mismo como te lo tú dices. No, explícame eso. Explícame eso. Pues sí, con el respeto que ellos merecen. Si el dinero fuera una fuerza que se consiga trabajando, los mecánicos fueran todos ricos. Los albañiles fueran ricos. ¿Cómo se consigue el dinero? Una idea. Una idea que tú la pongas a generar para ti. Un sentimiento. Sale a la calle mal vestido. Y dile a un amigo, estoy jodido. Préstame algo, se te va a mandar. Ahora ponte un traje sin ni uno. Y le, mira, me entregan un cheque de un millón. Sí, necesito 300. Necesito 300, va que te lo busca. Sí, sí. A mí me funciona. Entonces, dicen los libros que si tú no produces dinero mientras tú duermas, que te prepares para que muera trabajando. ¿Cómo? No, 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 espérate. ¿Te gustó esa? Repíteme esa. ¿Cómo que ahí me gustó? Si tú no produces dinero mientras tú estás durmiendo, prepárate para que te muera trabajando. ¿Cómo tú produces dinero durmiendo? Oh. Pensando. Pon un disco mío. Ahí bajiste y cojiste. No, si tú pusiste YouTube, cuando ustedes quieran ayudarme, pongan YouTube. Exacto. Ah, que enróllate. Sí. Las ideas son las que caminan. ¿Cómo surgió a propósito de ideas? Le comien el gato al hijo de la vecina. Tú sabes que el compositor se inclina mucho por el doble sentido cuando está comenzando. Arrancado, peñazoazo. Porque atrae mucho. Pero por eso me busqué yo un problema con Ana, la vecina de mamá. ¿Cómo fue eso? No, que yo escribí que le comieron el gato a la hija de la vecina. Era buscando un merengue. ¿Sabes qué es dominicano y folclórico? Y ella me agarró cuando yo llegué de un viaje y me dijo. Pega, hijo de la gran puta. ¿Tú has visto quién por qué me comió el gato a mí? Ven para que me diga. Sí, me agarró por el pecho, Ana, sí. La primera vez que entró dinero a la casa de Peñazoazo. La primera vez que entró dinero. ¿Qué tú hiciste? Que te entró una suma desproporcionada. Que tú jamás la soñaste. ¿Qué tú hiciste? ¿Y cómo fue que te llegó? ¿Y cómo fue que te llegó? ¿Una gira? No, en gira, sí. Pero me pasó algo antes de la gira, más fuerte que eso. Vamos a ver. Yo fui a Nueva York con Cuco Baloy. Y nos dejó en un hotel, como en un campito. Y había otra orquesta y un músico que se llama Bob Robert, que es pianista. Y él nos vio ahí y me dijo, ven acá, toma, coge esos 20 dólares y me lo da después. Que ustedes llegaron ayer, seguramente no tienen cuarto. Uy. Y cuando yo fui al supermercado del frente, que yo vi que un galón de leche costaba 29 centavos. Y de tu pos, una fortuna que yo tengo. No, no, cinco galones de leche, mentira, un carrito. Espérate. Va y se acaba la leche. No, espérate. Sí, porque si viene uno con 100 dólares se va a llevar toda la leche. Déjame, llévame cinco pocos. Y un cartón de huevo. Sí. Porque mi ilusión, yo pensé que en el agua caliente del hotel, yo metía los huevos, lo dejaba que le cayera mucha agua y se me iban a sargochitos. Ay, Dios mío. El hambre es repollando. Porque hay tigres que voltean la plancha. Cuando llego a mi hotel, hay una neverita que nada más cabe un galón y acotado así. ¿Y qué yo hago con esta leche? Porque todo se va a dañar. Pero uno ha leído la historia que los patras se bañaban con leche. No, no relajes. ¿Qué tú hiciste? Me bañé con leche. No. ¿Pero compraste cinco galones más? No, no, no. Eso para que nos despediciaran. Para que nos despediciaran. La única vez que me bañaba con leche. Yo nunca había oído de eso. Y cuando gané dinero. ¿Cuándo fue la primera gran? La primera vez yo gané tres mil dólares en una gira que no fue buena. Y cuando llegué a mi casa me dijeron, tú este dinero. Ahora la segunda vez fue mucho. ¿Cuánto? 170 mil dólares. No, no, espérate. ¿Cuánto? ¿En qué año? Pero 170 mil dólares es una fortuna ahora. ¿170 mil dólares? ¿Y cómo fue eso? Acuérdense que el dinero no hace rico a nadie. Lo que hace rico a una persona es saber qué hacer con el dinero. Y yo sabía qué hacer con eso. Ok. Tú llegaron los cuales. ¿Qué tú hiciste? Yo regalé 26 carros. No, pero venga acá. ¿No te he regalado más carros que Comedia? Para que lo sepas. ¿Cómo 26 carros, señor? ¿Un carro? ¿Pero usted va a ser diputado? No. ¿Pero cómo 26 carros? Tú tenías gente trabajando contigo y un Toyota costaba 150 mil pesos. ¿Y tú con cuartos en los bolsillos? ¿Cómo carros? ¿Tú no puedes andar a pie? ¿Cómo carros? Toma, viene ahí. Porque tú no tienes el valor del dinero. 26 carros. ¿Pero tú estás buscando a la gente? ¿Quieres un carro? Que no. No de la gente creerle ahí. A promotores le cambió el carro 3 o 4 veces. A Román Flores, mi promotor, le he comprado yo 3 carros. ¿Cómo? ¿Hay gente que se come los carros? No. ¿Y batería? ¿Tú no compraste? No, no, no. Hay gente que se come los carros. Oigan, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno no tiene sentido de lo que es el dinero. 26 carros. Tú no lo administras como es. Ok. ¿Tú entiendes que esos 170 mil dólares tú no le diste un buen uso? ¿Cómo que no? Yo vivo en una casa buenísima ahí. ¿Hay que comprarte con eso? Claro, porque el alquiler lo inventó el diablo. ¿Cómo el alquiler? ¿Cómo? Y tú pagas el 30 y el día primero lo debes. No, porque el día 5 el tipo te llama para otra cosa. Para decir, se resolvió. Es para que tú estés pendiente, que faltan 25 días. Mira, los 30 se me ponía el dueño de la casa. Yo vivía una segunda ahí adelante. Y yo mirando por una ventanita. La 9, la 10. Coño, el hombre está ahí. Pero había un momento que había que salir. Y desde que yo abrí la puerta, me decía, campeón y la basurita. Una cosa, Peñazoas. Uno de los cambios más importantes en la economía de un ser humano es de estar alquilado a casa propia. Háblame de eso. A mí me dijeron, dame referencia de crédito. Y yo dije, ¿qué es eso? ¿De qué es que tú me estás hablando? ¿De qué es que tú me estás hablando? Y mandé a uno de los muchachos míos, porque yo me iba de viaje, a que le entregaran un millón de pesos. Y el tipo me mandó a decir, el ingeniero, usted está loco, ¿eh? ¿Usted cree que usted es algo? Porque tú no tenías ese sentido. Claro, claro. Acuérdate que yo vivía ahí en Killing Hungry. ¿Qué es lo que Killing Hungry? Mata hambre, pero en inglés es bonito. Espérate. Eso es ahí, Luis. Para que soga bonito. Todo de ahí. Eso es eso. Hay gente que le ha regalado carros, que lo que le ha regalado es un problema. En una ocasión, a un gran artista dominicano, a un Freddy Vargas, le regaló un carro y no tenía dónde dejarlo porque vivían en un lugar que era muy incómodo. Y pagaban más de garaje que lo que costaba el carro. Claro. Hay gente que muchas veces... Yo toqué en una agrupación. Ajá. Donde llegaba uno de madrugada. Yo no tenía carro, no daban bola. A mí me daban una bola. Pero había uno de los cantantes que lo engañaron con un Mercedes Benninger. Y los músicos le pusieron el puerco. ¿Por qué? Porque para aprender de hacer... ¡Ay, ay, ay, ay! Entonces, el tipo sabía que se reían de él. Sí, sí. Y él esperaba medio aburrido. Y los tipos no se iban. Esperando el griterío. El griterío del carro. Hola, Johnson. Hoy estamos viviendo la época de lo que es la medicina moderna. De lo que es la estética. De lo que es la bariátrica. De lo que es la cirugía. Se habla de que una persona tan inteligente, tan sabia como tú. ¿Cómo no has optado por hacerte una bariátrica para pudiera verte mejor como artista? ¿Qué ha pasado en ese aspecto contigo? Yo soy enemigo de atentar contra la naturaleza. Por ejemplo. Dentro del mal venden... Conténtame esto. Dentro del mal venden dulces. ¿Adentro del mal? Sí. Venden pizza. Tampoco. Venden arroz. No. Venden chicharrones. No. ¿Por qué la ballena es gorda? Porque se come a los otros. Si come pescado y lo que bebe es agua. El rinoceronte come grama. La vaca come hierba. Y son gordos toditos. Tú tienes una naturaleza. Ahora, cuando sea... Ya que atente mi salud. Claro. Colesterol del gordo peñazuazo, 180. Nítido. Por debajo de lo normal. ¿Y la presión? Normal. Voy y nado y hago muchos ejercicios todos los días. Ni los bolsillos, nítido. Ahora, ya mira el de sexo. ¿Cómo estás sexo? Del sexo. Ya yo soy un pinche relevita. No, no, no. Espérate, espérate, espérate. Tú no arrancas el juego. Es que no tengo capacidad para tirar cheteini. Eres cerrador ya. Ya el relevita intermedio. No esté cerrador. Déjame aprovechar, déjame aprovechar y mandarle saludos a gente que está conectada en el chat. Vémelo poniendo ahí. Por favor. Cristal Suburbí envía un super chat. También lo envía. Ay, qué chulo. Acicale Oficial de 1999. Perdón, José Vidal de Acicale. Está de cumpleaños en el día de hoy. Ah, pero felicidades, brother. Felicidades, José Vidal López, mi hermano de Acicale. Vladimir desde Queens también. Déjame ver quién más está más para acá atrás. Acicale Oficial de nuevo. Neno Style. Ey, la gente de Neno Style. Luisín, saludarle a Braulio Escobosa. Exacto. De cumpleaños, ese mismo. Y bueno, ahí están. Ahí están los diferentes muchachos. Comiencen a hacer su pregunta para que sea interactivo también, ¿verdad? Con Peñazoazo. Peñazoazo, una cosa. Yo tengo una teoría que quiero compartirla contigo a ver si tú estás de acuerdo o me la puedes refutar que tú tienes con qué refutarla porque eres un sociólogo nato. Yo soy de creencia de que el verdadero éxito lo da la felicidad. Tú puedes tener muchos logros, pero si tú no eres feliz, tú no eres exitoso. Eso es lo que yo pienso particularmente. Tú puedes tener siete maestrías, esos son logros. Tú puedes tener cuatro negocios, esos son logros. Tú puedes tener diez millones de dólares, esos son logros. Pero si tú tienes todo eso y no eres feliz, no eres feliz, tú no eres exitoso porque no has podido lograr lo principal. Ser exitoso no quiere decir, ser feliz no quiere decir tener una familia. Tú puedes ser soltero y ser feliz. Tú puedes ser divorciado y ser feliz. Tú puedes ser, lo ideal es que esté la familia junta, pero por alguna circunstancia tú puedes vivir eso. ¿Qué tú opinas de eso? Tú has visto un loco que se haya puesto loco por bruto. Es porque es demasiado inteligente. Es porque se pasa de inteligente. De estudiar demasiado. La satisfacción es lo más grande que tú puedes recibir. Tú puedes ganarte cien mil pesos. Como te lo gane, que te entregar. Como sea. Pero si yo, si los míos son con satisfacción, pueden ser diez. Sí, sí, sí. Y tú vas a ver un tipo feliz porque me lo gané bonito. Porque el dinero, aparte de ser algo que es un papel y tú te lo metes en los bolsillos, hay algo que se va para el interior tuyo. No es lo mismo un dinerito que tú te estás ganando bien que tú rompiéndole el percuerzo a una gente. Claro, no es lo mismo. No, entonces el dinero tiene satisfacción. Tiene un componente de satisfacción. Se lo digo esto porque tú me luces ser un hombre feliz. Tú me luces ser un hombre realizado, feliz, no tiene ansiedad, te observo, eres buen amigo, desprendido, pero te noto felicidad. Es que nos enseñan a luchar por lo único que no nos vamos a llevar. ¿Cómo fue? Repíteme. Nos enseñan a luchar por lo que tú no te vas a llevar. Tú andas detrás de una vida material y jode y jode con lo material. Y al final acumula y no te sirve. Una visita a un médico te cambia el panorama. Te dice José. Una opinión. Una opinión de un médico. José, ¿y qué pasó aquí? Ay, mi madre. Entonces la gente pelea mucho contra el tiempo. Ay, Dios mío. Freddy Veragoy, que me acuerdo yo. Es lo único. Dame un paréntesis ahí. Me acuerdo yo, estábamos en la cocina, allá, y le dio una picazón a don Freddy. Una picazón. Estábamos en el programa y le dio una picazón a don Freddy Veragoy. Una picazón. Digo, Freddy, ¿usted come demasiado? Todo lo que le traen, usted se lo come cuando viene a ver. Él le ha dado una alergia. Tengo que ir mañana. Fue donde un médico. Y como dice Peñazoazo, fue donde un médico aquí en el país, que fue el que le dijo lo que él tenía. La evaluación de un médico. Pero él lo fue a atenderse fuera. Y el médico de aquí le dijo lo que él tenía. Ese día, ¿ya él era otro hombre? Claro, claro. ¿Cómo esa noticia? Entonces tú tienes que tratar. Primero, no pelea contra el tiempo, porque el tiempo te va a ganar. Mira, el tiempo puso a que tu mamá y tu papá se conocieran. Sí. El tiempo te hizo que ellos bregaran y tú de la barriga de ellos. Te vio gateando. Te vio caminando. Te vio aprendiendo la papá, mi mamá me mima y todo eso. Te tumbó el pelo. Te hizo el hombre más fuerte del planeta. Te va a tumbar. Entonces, al final, tú no vas a poder con el tiempo. No pelea con el tiempo. El tiempo hay que dejar lo que pase, porque tú no lo puedes detener. Y si tienen discusión con alguien y te están insultando, ve borrando, ve borrando. Lo único que es, es lo que tú tienes aquí. Si le diste cabida, entro ahí. Si no le diste. ¿Tú entiendes que hay que aceptarse como uno es? Si es calvo, quédese calvo. No se tiñe. Tú luchas. Quédese gordo, quédese placo. Pero no le caiga atrás la vida. Porque hay mucha gente, por ejemplo, nunca han dicho a los bariátricos que el enemigo número uno de un cantante es el reflujo gástrico. ¿Cómo? El enemigo número uno de un cantante es el reflujo gástrico. O sea, no debe hacerse la variante. Del que se hace eso. Y es cantante. Es condenándose a muerte. Porque se dice que se canta con el diafragma. Oye, cantante de verdad, me han dicho llorando, gordo, no te haga eso. Además, dime una cosa, Raimundo. Boli, Luisín. ¿Cuáles son los placeres de la vida para ustedes? Bueno, para mí, comer. Uno. Sexo. Dos. No hablo de mentira, no brinque. Número dos, número dos, número dos. Van a bajar. Tres. La familia. La familia. Cuatro. Mi nieto. La familia. Amigos. Amigos, ok. Voy a empezar. Por cuestiones biológicas, hay un momento que ya tú no vas a ser el hombre viril que tú eras. Sí, eso ya lo sé. Eso llegó ya. Eso llegó ya. Dino otra cosa. Se fue ese. Pero hay muchas pastillas buenas. No, espérate. Hay pastillas. No, muchachos. Luisín, ¿cuál es el último? Mira, te digo algo. Mira. Mira, enfócame aquí. Mira cómo que haces. Luisín. ¿Cómo que haces? ¿Cómo que haces? Luisín lo ha probado tanto. ¿En cuánto estábola? ¿Cuánto? ¿Cómo haces? ¿Cuánto? 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 No lo para ni la grúa porque. Oye, oyenta. Hay imposible. Oye. Se fue eso ya. Los placeres. Eso se te va biológicamente. Ya. Fisiológicamente. ¿Qué fue? Los nietos muy bonitos hasta que se enamoran y se van y los sigo. Y no quieren saber de ti. Se fue los sigo. Después se paga. Abuelo, si jode. Hablándome vaina. El trabajo. Y que ande al paso en el carro. Mira, abuelo. Por más fuerza que usted tenga, va a llegar un punto que tu cuerpo no te va a responder para venir a hacer esto. Se fue ese otro. Diez amigos. Te van a quedar dos. El único placer que te va a acompañarte el día en que tú te mueras es comer. Te lo va a acompañar. Mira, aquí hay una pregunta. Dice Wilber Antonio Marrero. Que te haga el cuento de la canción que tú regalaste por una gallina. ¿Cómo fue? ¿Cómo eso? No, no. Eso fue ese. Seguramente yo le hice a Ben Isabel antes de morir. Wow. Una canción que fue la que él cantó ya en su cama. Y cuando él me dijo, José, ¿cuánto tú me vas a cobrar? Y yo le dije, no. Dame una receta de Guinea que Mayella de la Vega me dijo que tú eres un monstruo en eso. Me dijo, ah, tenemos que juntarnos. Porque yo no uso sopita porque eso da cáncer. Me dijo él. Ben y lamentablemente falleció de un cáncer. Que eres de oro. Fulminante. De ocho millones le da a una persona. Oh, Dios mío. Porque él cocinaba mucho. Tres, cuatro veces por semana. Y en el momento que tú estás mezclando y le dices a esa máquina que tú no puedes hacer esto por esto. Otro día llegaba mi hermano Jorge Jerez que empada de cáncer, esa sofonita. Y me encontraba comiendo. A mí me gusta la carne. Una vaina así de carne. Y me decía, gordo. Es que la carne da cáncer. Yo decía, búcame dos vacas en el periódico. Que haya muerto de cáncer. Yo un cáncer. Pero espérate. Otro día me llegaba con un colon clean. Jorge, ¿y para qué eso? Para limpiar el colon. Pero tú lo tienes sucio. Eso se limpia solo. No es gordo, no es juego. Bueno, mi amigo. Que en paz de cáncer murió cáncer del colon. Y yo, mi caso. Pero yo lo mío. Es que tú tienes muchas razones para seguir comiendo. Pero espérate. Yo le dije adiós. No le llevo nada. Yo le dije adiós. Que para lo único que yo no estaba preparado en esta vida. Era para que si mi mamá moría. Yo estar fuera del país. ¿Qué ustedes creen que pasó? Cuéntanos, nárrame. Que me llamaron. Si la quiere ver, va a ver. Coge el primer vuelo. Coincidió su deterioro de salud con tú estando fuera. ¿Dónde estaba? Se estaba muriendo ahí en Nueva York. Dos bailes tenía yo ese sábado. Ay, Dios mío. Tú eres lo que tú piensas. ¿Qué hiciste? No, coge el primer vuelo. Pa' acá. Entonces yo le digo al que me está viendo. Pero nárrame eso. Llegate aquí. Pa' allá. Pa' la Plaza de la Salud de una vez. Estaba grave. Ah, ya estaba aquí. No grave estaba. Y desde que me vio se sanó. Se mejoró. Y a los dos o tres días me dijo. Coño, me iban a montar en una caja rosa. Rosada, linda. Digo, ¿por qué no te montaste? No, porque no era mi tiempo. A propósito de que tú dices que uno es lo que uno piensa. Pongamos a la Luisa y a nosotros con la anécdota del músico en Nueva York. Que yo tengo una muy parecida. Que tú lo encontraste en una ferretería. Un músico de él. ¿Cómo fue? El hermano Israel. ¿Cómo es? Nos quedábamos antes en el Hotel Newton de Nueva York. Y al lado hay una ferretería. Todo viajero necesita comprar una plancha, una licuadora. Porque uno quiere impresionar cuando llega al país. Y yo siempre compraba mi plancha. Encuentro ese día el hermanito en el motrador pagando un bastón de un carro. Digo, hermanito, ¿qué te voy a hacer aquí? Me dijo, no, comprando el bastón de mi carro. Hermanito, ¿usted tiene carro? Yo alegre. No, no, yo no tengo carro. Pero el señor dice que si tú quieres algo, pongo un granito de arena. Yo estoy poniendo el bastón. ¿Está bien? En la noche va a ir al señor a buscarme. Digo, Vidal, estos músicos están locos. Oye lo que me pasó con el hermanito. Y Vidal me dice, Virgilio, dile al hermanito que tengo un Honda Accord que es lo que me está pagando parqueo. Que si él quiere, yo se lo regalo para que se lo lleve. Es que no puedo pagar más parqueo. Que no puedo pagar parqueo. Esa misma noche el hermanito tenía un carro que Vidal le regaló. De uno de los que uno piensa. Es que todo, tú creas tu propio universo. A mí me pasó con un empleado que él un día iba por la Duarte y había un especial de casco de motor. Y él compró uno, pero él no tenía motor. Y duró como seis meses con el casco puesto en el escritorio. Y en la Navidad de ese año. Ese sacó un motor en la fiesta de la Navidad. En la fiesta de la empresa. Pero el cerebro te levanta a ti y te manda al baño a la misma hora todos los días. Oh sí, increíble. Tú durmiendo te sueñas. Porque oye lo que es el cerebro. Tú tenés un sueño con una tipa que te está acariciando y te va a besar. Y en el momento que tú le vas a decir abrazos, la mujer tuya te dice. Te despierta. Levántate que estás comiendo tarde. Pero mira, ahora... O se te van a matar. Ahora que... Y tú recuerdas eso durmiendo. Sí, eso recuerdas. No, pero la costumbre es lo más grande que hay. Eso conciencia, sí. La costumbre es lo más grande que hay. ¿Dice que se lee? Y en Estados Unidos, por ejemplo, cuando yo estudié en la academia militar en Georgia. Yo recuerdo que cuando yo pasaba a buscar el arroz en el buffet. Que era como un buffet que comíamos. Los militares comían. Cuando yo pasaba a buscar el arroz, miraba el reloj y era la misma hora. Doce y catorce. Doce y catorce. Cuando yo iba al baño, eran las mismas horas. Cuando yo me abría los ojos, eran las mismas horas. Era una máquina. Te vuelven una máquina. A mí me pasaba lo mismo en mi casa. Como yo soy el más chiquito, yo tenía que coger la fila al revés para que me tocara huevo. Porque si yo era el último, ya no me tocaba nada. Entonces yo me di cuenta, luego después de grande, que la gallina nada más tiene dos patas. Me daban siempre patas y cocotes. Y compraba mucho. Yo mismo soy pobre por haber nacido pobre. Soy gordo por haber nacido pobre. ¿Tú eres gordo por haber nacido pobre? Sí, porque el rico no come como comemos los pobres. ¿Por cuál es la diferencia? Por ejemplo, nosotros durábamos cuatro días sin comer carne. Berenjenitas. Sí, ¿por escasez? No, porque no había. No había. Espagueticos. Y recuerdo siempre que papá me ponía la mano en el hombro y me decía, campeón, no se preocupe que un día estamos a comer carne. Entonces, cuando él conseguía para comprar carne, se cocinaban tres gallinas. Era un exceso. Para cinco gente, para matensela ahí. Que hoy somos millonarios. Que le salía por aquí la carne. Entonces, uno comía desproporcionadamente. En vez de guardar una, como lo van y lejos para cada día. Y cuando tú no sabes cuándo el futuro está seguro. Porque es muy bueno estos muchachitos que se crean ahora. Que abre la nevera y un jamón lo saluda. Fulano, estoy aquí. En la nevera de mi mamá, había una cosa de agua solo y un pedacito de carbón para que no cogiera mal olor en la nevera. Un culito de salame. Mira, déjame decirle a los oyentes del mañana. Porque mañana tenemos el concurso de Star Sport. Mañana tenemos el concurso de Star Sport. Tenemos 20 mil pesos en jugada gratis y 15 mil pesos en efectivo. La sexteta ganadora mañana con la cartelera completa de mañana. ¿Y de qué eso? ¿De pelota? El que haga una sexteta y se la saque, se gana 35 mil pesos. Yo aprendí a jugar pelota. ¿Te lanzaste? No, porque yo andaba con Guillermo y con Coco y decían. Guillermo. Una tripleta. ¿Y cómo te gusta fulano? No, me gusta en H. Y fulano en Rollay. Sí. Digo, vos te tipo está hablando un idioma que yo no conozco. Para que lo sepa. Y digo, yo quiero aprender a jugar. Sí. Para saber lo que ellos están hablando. ¿Te lanzaste? A juego y más. Oh. Espérate, Luisín. Y después yo entendí. Tú te imaginas que Guillermo le diga a Coco, vamos para San Juan. Sí. Guillermo, vámonos a llevar lo que sabemos en H. Vamos a matar el gordo en H. ¿Cuál es la mitad de San Juan? ¿Cuál es la mitad? No, pero dime. ¿Y los muchachos utilizan lo de Rollay? Claro, toditos. Inclusive, es un argot popular lo de ya la jugada, la calle, lo que están pavillando los muchachos. Claro, Agua Guimaga, Rerimaga. Ameno. Ameno en H. No, porque yo aprendí era porque me intrigaba, coño, ese tipo estaba hablando un lenguaje que yo recuerdo. Eso es un lenguaje. Pues mañana tenemos el concurso de Star Sport con 35 mil pesos. Usted lo único que tiene que hacer es abrir su cuenta y participa con el número de cuentas que usted habla en Star Sport. Pero si ya usted la tiene abierta la cuenta, pues ya usted sabe que mañana ya lo que tiene que arrancar a tirarse teta, a tirarse teta ahí y pedirle a Dios que se dé para que resuelva su problemita de la semana. Bueno, recordad, como siempre, señores, Womo Barber Club. Sí, Womo Barber Club es un club para caballeros. Usted recibe todo tipo de atención. Síguelo en sus redes sociales. Míralo ahí, como le gusta a mi amigo Valoy. Freddy Valoy está siempre atento a lo que va a pasar en Womo Barber Club. Síguelo en sus redes sociales, arroba Womo Barber Club RD y usted podrá ver cómo usted cambia con todas las atenciones que le dan allí un club para caballeros. Dice aquí que haga el cuento de la pensión cuando tú tocabas con Nando Galán, con la cena de una yuca. ¿Y sabe quién es? Nando Galán. ¿Te acuerdas de eso? ¿Cómo es ese? Mira, yo tocaba con Nando y fuimos a Miche. ¿Quién es Nando Galán? Dile a los jóvenes primero. Nando Galán fue un músico dominicano, creo que falleció ya, saxofonista. Fáltate a la cita. Tremendo. No se da razón. Bueno, fuimos a Miche y cuando estamos allá le preguntamos a los mozos, ¿quién es que va a tocar? Bueno, ahí no va a tocar nadie hoy. ¿Cómo? Yo había hablado, yo viví en una pensión, en una tercera planta. Y había hablado con mi compañero Eddie Domínguez. Eddie, por favor, como cenamos allá abajo, cógeme la cena y súbemela para acá, para cuando yo venga de madrugada. Eh, cuando cogimos, tocamos, o sea, no se hizo nada, volvimos hacia atrás. Ay, mi madre. Pa, oye esto. Y cuando llego a la habitación, dos camitas sándwiches de guardia. Sí. Llego tentando para que Eddie no se me despierte. Y cuando veo que no encuentro, digo, Eddie, y la cena, me dice, ay, loco, perdóname, se me olvidó. Ay, mi, ¿cómo que se me olvidó? Yo salgo al pasillo de eso, y ahí el odor del provocón te daba ahí en la madre. Es solo el apoyo, Dios mío. Ay, Dios mío. Vuelvo y entro. No tengo un pedazo de pan, no tengo nada. Digo, ¿y qué yo voy a hacer, padre? Porque con hambre. De al lado. Como fui músico de los bomberos, que los bomberos le daban elice a uno, y patillitas, para los dolores de barriga y cosas. Yo me bebí medio pote de elice. ¿De elice? Sí, para cenar. Fresco, me dio. Y desperté el otro día a la una de la tarde. Me anetecí. Vuelto loco. Ahora, no se jartó, pero durmió como un príncipe. No, 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 pero vea, ¿qué es lo que yo estoy viendo aquí? Oh, pero vea, que esos son los amigos míos de Lucerla. Dale para acá con eso, hermano. Los amigos de Lucerla, trá, la echa para acá, Chile, la echa para acá. Oh, pero vea, acá, por supuesto. Vamos a estar contigo el domingo. Aquí está Chilo. Aquí está Chilo. Hola. Estos tigueres, ya después que tienen visa americana, le han dado visa americana a los gritos. Mira para allá. A la gente de Lucerla. Oli, están descontrolados estos mexicanos. Gracias ahí, míralo ahí. Cerveza presidente, mi hermano. Esa es la de nosotros. Esa es. Qué chulo. La cerveza presidente. Que por cierto, vamos rumbo a la serie del Caribe. ¿Cómo es la serie del Caribe? Serie del Caribe en Miami. Eso es del primero al 10 de febrero de 2024. Y el Mañanero, ya el programa de la diáspora. Y vamos para allá. O sea, qué pendiente ahí. Qué presidente. Tú tienes tu amarre bueno ahí. Credit Max. Credit Max. Gracias a Dios, el dominicano en el exterior le ha gustado el Mañanero. Le ha gustado el podcast. Y es como el programa referencia de ellos, para reírse. No, y lo vivimos en Miami. Lo vivimos en Ucín. Todos nosotros. Oye, qué cariño. ¿Cuál fue tu primer viaje? ¿Cuál fue tu primer viaje? La vida es resultado. Normal. La vida no hace bulto. Es lo numerito. Yo soy amigo Vladimir Guerrero. Padre. Sí. Y él un día me hizo un cuento. Hablar de que me perdone, que lo voy a hacer. Que hubo un manager de AA que le quería cambiar su forma de agarrar el bate y batear. Y él se le quejó a su jefe inmediato. Mira, me quieren cambiar el swing como estoy bateando. Y le preguntó, ¿cuánto tú bateas? A 3.25. Sí. Y mandaron a buscar al jefe. Pulano, ¿qué es lo que está pasando? No, que hay que cambiarle la forma de batear. ¿Cuánto batean los otros? No, uno 10, uno 15. Sí. 20. Trata de que estos ditos se cuadren mal como él. Claro. Eso se llama resultados. Toda la vida es resultados. Resultados. A ver. Eso es así. ¿Tu primer viaje? Con Cuco Baloy. Ah, ese fue el que fue, el que comprata la leche. Sí, sí, sí. Cuco Baloy se fue a mi escuela. ¿Y con tu grupo? Con Peña Suazo y la banda gorda. ¿Cuál fue el primer año en Nueva York? Tu primera experiencia. La primera visa me la negaron. Ajá. Ay, ay, ay. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque yo fui sincero al consulado. ¿Cuántos años tiene? No tenemos nueve meses. Usted no calificando para entrar a mi país. ¿Y usted quería que le hablara mentira? ¿No le dijiste algo? No, porque uno no tenía esa agresividad. ¿Tú te sabes el cuento de... Y gracias a Johnny Montaño, José Rijo, Marichal, me la consiguieron. Ah, pero o sea, dijeron, no, ese tipo es serio. Gracias a Dios. Ya tengo 29 años por ahí. El mejor escenario para tocar en esa época era Nueva York y Europa no estaba abierto todavía. Sí, lo que pasa es que Europa es un poco más complicado en términos de los pasajes, que son más caros. Ay, sí. Claro, muy complicado. Es muy difícil viajar con un grupo entero. Yo sin mi orqueta no viajo. Pero nárrame Nueva York. ¿Qué fue Nueva York en esa época? Los dominicanos, la locura. Bueno, cuando esos se hacían llamadas ilegales en la calle. Sí. Es verdad, es verdad. Una clave, te le ponían los tigres. En la escada de Quina habían 5 y 6 personas ahí. Tú veías el traque, la vaina Nueva York, ya tú sabes. Lo que era Nueva York en ese momento. Era duro. Los dominicanos gastando millones pidiendo bebida cara. No, no, no. Había un tipo que se paraba siempre enfrente de la orquesta y te decía, estoy arrebatado. Mociado. Mociado. Como que un orgullo. Muchachos. Si yo te pregunto, Peña Suazo. No te voy a preguntar cuál ha sido el mejor merenguero dominicano. Pero si yo te digo. Johnny Ventura, el mejor merenguero dominicano. Ok, vamos a sacar Johnny Ventura. Vamos a sacar Johnny Ventura. Los tres merengueros que más se destacaron en República Dominicana y en el exterior, a tu juicio. Por calidad, por pegada y por durabilidad. Mira, no puedes dejar Wilfrido Vargas ahí. Wilfrido Vargas. El King, terrible. Así internacionalmente. Rubi Pérez duro. Rubi Pérez. Sergio Valguer duro internacionalmente. Eddie Herrera también. Eddie Herrera duro, sí. Se pegó por allá, por Sudamérica también. Sudamérica se volvió una plaza. Oye, donde quiera se baila merengue. El problema es que nosotros, por ejemplo, yo si mi músico no viajo. ¿Y por qué? Porque es que yo me paso la mano por la cabeza y ellos saben lo que va. El tiempo juntos. Entonces, oye, ¿qué es lo que pasa? No es ganar dinero, es satisfacción también. Claro, lo que estábamos hablando. Yo una vez le pedí a Dios que me matara en el Che y este de Dios. ¿Cómo? Pero bueno, hombre de Dios. Pero tú tienes unas peticiones que son como cosas ilógicas. Bueno, yo no le puedo pedir a Dios que me maten. Mira, Vidal Cedeño hizo Merengue Night. ¿Se te cayó la jugada? La noche de merengue. Oye, coge la mejor orqueta de este país. Músico de grabación todito. Dos ensayos. Tú no puedes montar un repertorio de 20 años. Es verdad. Diez grupos. Cuando yo empecé a cantar un tema que yo oí lo que sonó, cerré los ojos y dije en mi mente, Señor, si tú quieres más tarde, más tarde. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se oía mal. Porque es que la música es un ensamble. No es que tú seas bueno ni que yo sea bueno. Es que los dos podamos hacer un trabajo juntos. Cantar, arreglista. Miren, lo más parecido a la música es el matrimonio de la casa tuya. ¿Por qué? Si la mujer está aquí ya nada más entra a la puerta, tú entras. Si quieres lo que sabemos, hay una señal que te la ponen por ahí. Esto está peligroso. ¿De una vez tú te das cuenta? La tarima tú te das cuenta cuando tú vas montando luces. Si tú vas a un pueblo y se murió el síndico, tú ves de una vez que se murió el síndico. Entonces uno tiene madre. Si tú comparas a la mujer tuya con un, oye bien, con un integrante de tu orquesta, que cuando está negada la mujer no hay nada por más vuelta que tú le des. Ese músico que sin él en la orquesta no funciona el grupo. ¿Qué es como está mal con la mujer? Lo armónico, el piano, porque ahí es el que tú cantas. Algo grande del caso que él tiene un gordito que toca piano. Oye esto, él tiene un gordito que toca piano. Él le dice, toca gordo. Él le dice gordo el pianista. Él le dice que toca gordo. De la romana. Pero esto es fácil. Cuando yo me quiero ver flaco, tú sabes lo que yo ya hago. ¿Qué tú haces? Que llego con dos tigres más gordos que yo. Dice, pero mira, está poniendo la línea, peña suazo. Mira, aquí hacen una pregunta. Esa pregunta que me gusta que hagan. Carlos Medina, ¿cómo se arregla? Esto es un consejo de vida. Esto es un podcast de consejo de vida. Y entonces tienen que responder los dos, los tres. ¿Cómo se arregla una relación de hermanos cuando el padre y la madre murieron y todos se distanciaron, pero se arma un problema cuando se reúnen? ¿Cómo se arregla una relación con hermanos de familia dividida? Mira, siempre eso va a suceder. Hay que ver cuál es el que tiene la luz. En una familia Dios pone una luz. Por eso es que tú ves que cuando en una familia hay un artista, es raro que desaparezcan cinco o seis artistas. No, no, no. Dios le dio la luz al boli. Sí. ¿Tú tienes más hermanos? Sí. ¿Cuándo tú tienes? Dos, pero no son artistas. No, ni nadie lo conoce. Ni maestros. Pero está bien. Pero si Dios le dio la luz al boli, y boli es el que tiene la sabiduría para bregar con eso, porque siempre va a haber problemas familiares. Sí. Eso es normal, porque uno se cría, todos los hermanos no son iguales. Así es. Los hijos tuyos ninguno son iguales. Entonces, ¿qué se hace? Ve el que pueda interceder entre toditos, y sé como un átomo que lo una todito. Una comida. Vengan para mi casa. Un psicólogo, arranquen. No, no, vengan para mi casa. Yo he hecho este exorcismo con gente. ¿A tu casa? ¿Cómo es? Porque usted dice que... Para sacar ese vaina de adentro. ¿Y qué es que usted hace uno cocinado buenísimo? Yo le di una etiqueta azul una vez a una persona que trabajaba conmigo, para ver que él sentía las emociones como trabajador conmigo. Y me dijo, suazo, con el sereno de diciembre, una etiqueta azul. Dios mío. Para mí, esto era una mierda de compositor. Eso es lo que él piensa. Eso es lo que él piensa. Ahora fuiste tú con el venenapi. Eso es el trago. Pero borrallo, borrallo. Suazo. Y digo, ¿y por qué tú me dices eso? Me dice, porque tú eres como la albóndiga que te repite. Eso es lo que él sentía. Sí. ¿Y cómo así? Para los que sufren, para los que me tiran, para la vaina. La misma vaina, dice él. Uno no sabe que el negocio es ese. Tú sabes que este es un hermano. Tú le des la azul para que el tipo hable, para ver lo que tiene adentro. La fiesta empleado para eso que son buenas. Porque cuando un tipo le da un grado de alcohol a las 10 de la mañana, dice, jefe, yo voy a decir algo. Usted no es santo de mi devoción. El robo, el robo mágico. Pero mire, usted ve fulano y fulano. Eso no le están cumpliendo. Sí, sí. Hay un baraje. ¿Por qué? Y se descubren los amores ahí en la oficina, desde que se meten dos tragos. Y hay una que brinda café, que le da para abajo, para abajo, dale para abajo. Sí. Pero mira, muchacha. El peor error de un empresario, llámese como se llame, es que eres el que todos los empleados lo quieran. Así es verdad. Tú tienes que tener la ley de polaridad. ¿Cuál es? Diez que te quieran y cinco que no quieran saber de ti. ¿Está por encima del promedio? No, es que el día que haya un atentado, esos cinco no van a permitir que te lo hagan. ¿Cómo es? Ah, ¿cómo es? Si 20 se pone de acuerdo, te tiran a un hoyo. Entonces, otra vaina, hay que tener siempre, con respeto, no es denigrando, siempre hay que tener un empleado bruto. Hay que tener un empleado bruto. ¿Pero para qué? ¿Pero para qué sirve? Porque tú le adivinas los picheos. El terror no lo deja vivir. No lo deja vivir. Entonces tú te das cuenta que se está moviendo una vaina. Oh, coño, en contra tuya. Siempre. Un complot. Aquí hay una pregunta. Tú le coges la vuelta. Ay, Dios mío. Dice Damián Valdés Aquino. Valdés Aquino. Que haga el cuento del cheque que te llegó tutando en Nueva York. No, era aquí que estábamos. Ok, ¿cómo fue? ¿Cómo fue un cheque? Estamos grabando en Enqueue, buscando ideas, porque cuando uno no está pegado, uno tiene un deseo de llegar a la cena. Es ansioso. ¿Cómo es? Te tiene que después decirme cómo se trabaja cuando uno no te está pegado. Oh, coño, oye, tú sales a caminar 10 kilómetros a pie para ir a grabar pie. Y ese día le digo a Arturito, ve, cómprate tres pica pollo de lo de antes que daban la carne bien granota. Sí, sí, pero hubo 15 hombres ahí buscando ideas. Arturito va a su casa, compra los pica pollo y pasa por su casa. Y ahí yo tenía la dirección de la ASCA, de la sociedad de autores. Y me dice, loco, te llegó este cheque. Los americanos te mandan eso. Digo, no, 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 son americanos, coño, lo mandan el papel y papel. Sí, esa vaina. Por siempre en un grupo de papel y yo no sabía hablar inglés. Pero me dijo, loco, ábrelo, que me dio un frío en el brazo. Mira cómo me dejaron. Ten gran ojo. El que llevó el recibo. Digo, coño, se pasa la vaina. Tú no ves que los americanos lo que dan, nada más dije papel. Y había un chequecito de 35 mil dólares. ¡Ay, Dios mío! Mira, muchachos, para la derecha de autor. Pero el bárbaro me está pasando dos pies de pollo. Dame el año aproximadamente. El año aproximadamente. Cuando estaba 17 por uno. Él cupió el pollo. Pero es que estaba todo barato. Fue dinero. Y si, él trayó el pica pollo. Se cayó el pica pollo. No, yo estoy loco, dame el pollo. Hombre, camarón y al ajillo. A propósito, que Peñazosio está aquí. Yo tengo un hermano que ha ido 12 veces al consulado. Ajá. Tú lo conoces. Sí, claro, Alfredo. Y tú eres su santo. Ese tema, yo sé que Dios me tiene a mí, lo mío. Él lo pone camino al consulado cada vez que va. ¡Garraréalo ahí! Yo sé que Dios me tiene a mí, lo mío. Yo sé que Dios me tiene a mí, lo mío. Pronto te van a avisar. Pronto te van a avisar. No, eso se lo dan. No, muchachos, se casó con un italiano y se va a Italia. No pudo con los americanos. Se va a hospital y se casó con un italiano. Porque no pudo conseguir... Él le faltó trabajar en el mañanero fue para viajar. Sí. Yo creo que sí, ya lo hacía por sentido. Opa, y usted se ha conseguido visa. Bueno, te falta la MasterCard. He bendecido, he bendecido. He bendecido. Qué bueno. Papá Dios nos protege. Porque un programa serio. Claro. Y son muchachos trabajadores. Además hay que darle apertura al mundo. Peñazoazo, los muchachos que están comenzando, ¿qué peñazoazo le diría a esos jóvenes que están consiguiendo dinero que no duran tres noches durmiendo en la misma cama? Mujeres paquipas, randas, pistolas, una vagamundería, mudándose, comprando. ¿Qué peñazoazo le puede decir del peligro que corren cuando se acabe esa entrada de dinero y no tengan nada? Es que la pegada, cuando tú te despegas ni tú mismo te das cuenta. ¿Cómo te despegas? Sí. Tú estás pegado. ¿Tú sabes cuando yo me vine a dar cuenta que yo estaba pegado? Diez años después que me despegué. ay, coño, pero yo te lo he pegado una vez. Tú me pegado una vez. Sí, yo me relajando. A esos muchachos que cojan el 20% de lo que se ganan. ¿Cómo es? El 20% y lo tiran para arriba y los otros que lo guarden porque tú no puedes beber a Dios loco. Dios tiene demasiada gente pidiéndole. Dice, ahora va Luisín. Sí. Viene, Dios te dio para que tú llenes tus tinajas. Tranquilo. Ahora, si no la llenaste, después no te estoy pidiendo otra vez. ¿Qué? Tú les recomiendas, por ejemplo, le entran 100 mil pesos que le baraten 20%. Pero que se dejen asesorar. Ay, pues es que tiene cuarto, ¿no oye? No, pero tienen que dejarse asesorar. Pues si no te dejas asesorar, va a estar más pobre que como tú estabas. Es un peligro a los artistas, a los peloteros, la persona que los rodean. Es un peligro. Pero a mí me negaron así que yo era el único gordo lindo de este país. Y tú eres un maldito gordo bonito. Es gracioso, gracioso, bonito. Una vez me emocionó uno, peñazoazo, el merengue está en tus manos. Yo debí mocharse la era. Pero mira, a propósito de la iglesia, hay una persona que fue a pedir un millón de pesos que estaba atareado con mil proyectos y estaba hablando con Jesucristo y que vino uno a pedirle 100 pesos para la comida. El tipo le dijo, toma 500, no me entretenga el hombre, que estoy en un negocio demasiado grande. Oye, hay que dejarse asesorar. Explícalo de dejarse asesorar. O tener familia o amigo que te diga, mira. ¿Y cómo tú sabes cuál es un buen asesor y cuál no? Si tú no estás preparado, ¿cómo tú lo detectas? Pero Google está abierto. Ya, así es. La mejor inversión es bienes raíces. Para que lo sepa. Porque nadie se puede robar una casa de pegarle de aquí para llevársela para allí. Y me dieron un truco en estos días. Una amiga inversionista me dijo, compra locales comerciales. Locales comerciales. Y no tiene que bregar con gente. No, eso es mejor. Adivina por qué eso es mejor. ¿Por qué? Porque si yo te alquilo una casa de tres habitaciones y de repente la mujer y el hombre se ven sin trabajo, tú no vas a sacar a tus hijos para la calle. Ahora, si tú estás haciendo un negocio y te va mal, tú le entregas el local de una vez. Sí, es verdad, es verdad. Ahora, mira lo que le pasa a los artistas, a los peloteros y a los balonceristas, a los atletas y a los artistas. Como llevan una vida tan consagrada a su profesión que es artista o pelotero o atleta, no tienen tiempo para organizar su finanza. Tienen que ponerse en mano de un tercero. un individuo que se acuerda a las cinco de la mañana cansado, que viene de tocar una fiesta o viene de compartir o viene de grabar, no está apto para tener un negocio, tiene que poner el nombre de una hermana. ¿Cuáles han sido los finales del 90% de eso? La hermana termina apretándole. Porque la hermana tiene un marido tigre. No, no, no. Lo más recomendable es que te asesore con alguien tú puedes pagar una asesoría. Claro. Por ejemplo, cuando yo me pegué, a mí me asesoró mi vecino, el general San Geminiano. Ey. Y me dijo, espérate, me dijo, mire, usted está picando mucho, oiga lo que le voy a decir. Y me dijo, San, a mí, invierte en casa en vaina de esas. Apartamento. Apartamento. Y me volví loco, compré tres juntos, me llevé de él. Para que lo sepa. Y la plus valía. Pero hay que tratar de que tú no sea un rico pobre. ¿Cómo es el rico pobre? Oh, pero yo una vez daba que yo le pedí a la jipeta mía en Baní, Morena, si me lleva a la capital, esa vaina casi amarilla, no te voy a vender. Y la tengo ahí que no la he podido vender por eso. porque te cumplía, porque de repente me vi con muchas propiedades inmobiliarias y liquidez y sin liquidez y el dinero efectivo es más saludable que el brócoli. Otra de peñazoazo. Espérate, pasajuntito y todo eso. Repítelo. Este escenario es simple. Tú tienes un carrito bonito, te lo dieron en el banco, te atrasaste y te lo van a quitar mañana. Comiste brócoli con queso crema y aceite verde. Esa noche tú no vas a dormir porque te lo van a quitar por 300. Si pasa este escenario que te lo van a quitar y en una caja de zapatos tú tienes medio millón de peso ahí. Come chicharrón con yuca. Eso sí es bonito. Y va que tú vas a dormir. Eso sí es bonito. ¿Sabes cómo yo le digo al dinero efectivo? El día hace pan. El día hace pan. Es lo único que te calma. Tú decías así siempre. Luis hizo la tienda. Así, así, es verdad. Pero nada más no es ellos, ando con los míos también. Espérate, espérate, espérate. A él le gusta eso. Hay dos cosas que sanan. Anda a cocinarse pan. No, no. Ay, 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 ay. Acuérdate que tú quedaste debiendo una cosita. Espérate, tú. Atiende a Mateo ahí. Oye esto, Suazo. Luisito, Suazo. Hay dos cosas que sanan. El dinero en los bolsillos y un churraco. Ese hombre estaba muriendo. Pregúntale a este hijo de mí. Cogió una bacteria en una habitación de un hotel. Listo. En un pulmón. Y va. La valla ya. Muerto. Y salimos. Oye, salimos. Y el hombre se está comiendo un churraco con una copa de vino así igualita que esa. Sí, sí, sí. El hijo de él y yo estamos comiendo. Un hombre que salió malo, que ya veníamos para acá. Dice, bueno Raimundo. Él hace así. Yo me estoy sanando. Y se pasa la mano. Estoy mejorando. Y se pone a hablar con un hombre que hablaba más que Dios que es un magnífico y come y come. Sí. Aquí hay otra pregunta. Espérate, espérate. Y le decía, Rafa le decía, vamos a comprar un par de tenis. Déjeme quieto, me estoy sanando. Y se me vino a la copa de vino y pedía otra. Cuando se lo terminó de comer dice, ya yo estoy san. Ya, ahora sí. No podemos ir el mes que viene. Cuando amaneció dice, ay, estoy malo. Aquí hay una pregunta. De muerte. ¿Qué tú piensas de un artista que en el día de hoy anunció que firmó por 70 millones de dólares? El alfa. Jehová. 70 millones por cinco producciones. En la viña del Señor hay de todo. Hay que escuchar lo que cada quien diga. y tú asumes la noticia que si tú la crees o no la crees. En mi caso es el mío. No creo que sea posible. Pero hay que ver el marketing que él tenga alrededor. Porque hay que tener... Se exagera mucho. Esta es la época de la exageración. Una pregunta. El presidente de la República cuando David Adel cuando dijo yo tengo tanto. ¿Cuánto era que tenía? ¿Cuántos millones? Sus millones. Ah, cuando dijo la declaración juraba de bienes. ¿Cuánto tenía? 80. Creo que eran 80. 80 millones de dólares. Él sí que va a tener. Que va a tener 10 más que el alfa. Tú sabes que no. Pero ve acá. Es cuestión de lógica. No, no, no. Pero mira. Lo que dice Peñazoazo. Estamos viviendo en una época de la exageración. Pero la música deja más dinero. Pero ¿de dónde? Pero de él es un patrimonio familiar de mucho tiempo. Lo del alfa para una vez. Y que él va a tener 10 más que el alfa. Y tú un hombre que se ha pasado la vida entera el presidente y la familia trabajando. Deja esa vaina sí, hombre. Ahora, ahora estamos viviendo en la época del marketing. Óyeme, cualquier persona. ¿Y de la mentira? No, no, no es mentira. Es como una promoción. Ah, ok. Es como una promoción. Tapa en la picadera, Raffi, ¿qué vaina es? No, espérate, que eso es que debo ver los temas. Eso es que debo ver los temas. Pero quítale esa vaina. Coño, Raffi. Las mujeres que querían ver a Raffi. ¿Avió está a dónde? ¿Avió está a dónde? Las mujeres que querían ver a Raffi. ¿Tú oíste cómo es siempre? Raffi. Raffi, mira para la cámara. Raffi, mira para la cámara. Míralo ahí. Ahí, ahí, míralo ahí. Yo soy el que lo manejo. Próximamente divorciado. No, el papá de la melliza. Míralo un saludo a la cámara ahí. Aquí somos pro familia. Saluda a la cámara. Un saludo a la cámara. Cualquier cosa hay que hablar conmigo. Suazo, tú tienes una historia, una letra bonita, luego de que tú puedas, de que tú dices que no cuente lo suyo. Que la gente le gusta mucho. ¿Cómo así? ¿Cómo que no cuente lo suyo? Como que no cuente lo suyo, las cosas que le están pasando y que el dominicano me ha dado a eso. Tómate tu tiempo, tranquilo. La primera ley del universo del mentalismo. De las siete leyes del universo. El mentalismo. Todo es mental. Ok. Desde que yo te estoy revelando un plan que yo tengo, tú estás pensando, oye, este es loco el diablo, lo que está. Ya tú me le estás echando un barrio de agua fría a lo mío. El golpe avisa. Tú no sabes, sabachate, el golpe avisa. Y el chichón enseña. Entonces, cuando tú estés planificando algo, no digas nada. Déjalo tranquilo. Porque es que la admiración que tú no manejas es la envidia. Si yo te admiro y no manejo mi admiración, yo quiero ser como tú, en el fondo. Hay gente de barata planes. Desde que tú le cuentes un plan, yo no le buscan 70. No se alegra. Pero déjame la ilusión. La gente negativa. Claro, porque déjame la ilusión. Yo lo estoy contando y después le buscamos la forma, pero déjame expresarlo. Gente negativa. Tengo una idea. Esto y esto y esto. Déjalo que se exprese. Pero cuando la banda Goyle no se había pegado. Yo, a nadie le decía muchas cosas. Porque había gente que decía, ¿Y tú cantas? No, yo no canto, pero no robo tampoco. Y no robo motor. Espérate. Entonces yo, cuando tú estás en un plan de algo, la gente cree que tú estás loco. Y es una locura. Tú no puedes, no le digan su plan a nadie. Cuando te he concretizado la cosa, oye eso. Pum, el palo. Óyeme, se han destruido muchos planes porque tú los cuentas delante de envidioso. ¿Sabes que en la Cámara de Diputados uno no cuenta los proyectos? No, te lo copian. Te lo copian, Te lo copian. ¿Qué te lo copian, maestro? No, 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 relajes. Tú lo depositas y después que tú lo anuncias. Porque si no, muchachos. Oye, en la Cámara de Diputados no hay un proyecto de ley o no existe esa ley que los hijos tengan que mantener a los papás obligados. No, no creo, no. Porque por ejemplo, si tú lo tienes que mantener. Por la ancianidad. Pero tienes que hacerse responsable. No, 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 no. Pero no es obligatorio. No, debiera ser obligatorio como te meten en la ley para que tú mantienes a los muchachos. Coño, es verdad. Que a tu papá que está viejo de 65, no, él no me mantiene y él va y te mete la ley porque usted vivió de mí. Es verdad. O por lo menos que devuelva a lo que tú gastaste. Sacarle una cuenta. Sacarle una cuenta. No, una cuenta. O sacarle una cuenta. ¿En colegio? No, 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 Tú ve a los muchachos cuando están grandes ya que son profesionales. Cuadrosos. Coño, papá sí jode. No, no, papá sí jode no. Siéntate ahí, mira. Ajá. La que te atendía a ti ganaba 12 mil pesos. 11 años. ¿Usted puso algo? No, súmaselo. La comida tanto, mira, tú me debes eso. Vémoslo pagando al paso. Bueno, el hijo mío fue a 12 y sale tarea. Te quemaste y te mandaron para generales. Una vez estaba yo y fue a 12 y se obligan a los hijos a hacerse cargo de los padres. ¿Cómo los padres se hicieron algo de ellos? ¿Pero eso en serio? ¿Está bueno eso? Claro, hazte eso. Oye, una vez tuve mirador corriendo porque yo soy flaco de la secreta y estoy ahí. Estoy flaco pero por dentro. Y en uno me pasó los pensamientos son desgraciados y me pasó un pensamiento cuñi, ¿qué es lo que yo he hecho con los cuartos? Y automáticamente bajé la velocidad y empecé a caminar. Y llego a la conclusión de que no hay un ser humano que pase por esta tierra que no haya conseguido millones de pesos. ¿Cómo así? Bueno, calculé así malo. 150 mil pesos por año. Si tiene 10 años tiene un millón y medio. Tiene un millón y medio la cotilla. Si tiene 20 tiene 3 millones. 3 millones. Y si se fue para la universidad entonces todo el mundo es rico. Lo que pasa es que uno lo que pasa es que uno lo invierte en la familia. Uno puede vender a los muchachos y es rico. Rampi, devuélveme algo. Uno puede vender. Hoy es un buen día, Rampi. Sí, devuélveme algo. Tú no lo vendes pero cuando ellos se casan la mitad de la mujer es de ellos. Exacto. Dice mi abuela que los muchachos cuando están chiquitos los problemas son chiquitos pero cuando están grandes los problemas son grandes. Aquí hay un par de preguntas buenas, Suazo. Pregunta aquí. ¿Cuál es la estrategia que tú utilizas para mezclar los temas en los bailes? ¿Cuál va primero? ¿Cuál va segundo? ¿Cuál va después? ¿Cuál cerramos? A veces yo no sé cuál va porque la música yo voy tocando y voy viendo el tipo de público que me está bailando. Si yo arranco con un mambo y veo que la pista no se me llena le tiro un corazón equivocado. ¡Cablo coño! Si le tiro un corazón romántico y veo que la pista se llena ya hay una sintonía de un merenguito suavecito. El otro día estaba en Santiago en un lugar que hacía demasiado calor. A mí me han dicho en libros, en películas que el infierno es caliente. Sí. Pero yo si se parecía a esto se jodió uno. Y toqué dos merengues y la gente bailó los dos primeros merengues y después no quería bailar. Del calor. ¿Tú sabes lo que yo hice? ¿Qué? Anuncié por el micrófono. Señoras y señores oigan la que hay. Aquí está haciendo demasiado calor. Cada merengue mío va a durar dos minutos nada más. lo pueden bailar y la pista se llenó todo el tiempo. Wow. Pero cuando iban dos minutos para bailar, pam, pam, pam. Ay, verdad. Así mismo. Mira, déjame recordarle a la gente Nanao Motors, señores, pero vengan acá, Ramfi. Por Dios, el X Power 150 CC. Señores, Nanao, busquen la página Nanao Motors RD. Nanao Motors RD. Hay pantalla. Miren, ese motor usted lo saca con nueve mil pesos de inicial. Usted no está conchando ni trabajando en pedido ya porque no quiere. Con nueve mil pesos y paga dos mil y pico de pesos semanales. Atención a los camioneros amigos de nosotros de New Jersey. Oye, ahí está Wilson Jerez que me dice voy desde New Jersey en el New Jersey Turnpike que fue bajado en un camión. Atención, tú que le estás mandando unos cuartos a un primo. Sí, unos cuartos a un primo. Tú lo que tienes que hacer es comunicarte con Nanao Motors RD y sacarle un motor con nueve mil pesos. No le vante más. ¿Cómo que él lo da? No es con un banco, no. Tú vayas y le dices yo quiero trabajar Nanao. Pero no, pero los bancos no me prestan y no ven, tú no me vas a quedar mal. Dámelo nueve mil pesos y nos vemos una semana aquí para que me pague. Es que tú dependes como tú vendas. Confía en el Nanao. Nunca, nunca una gente que pide en la calle de lo que piden los vidrios me coge mi dinero para usar veicio. ¿Por qué? Porque yo tengo una oración que yo hago. ¿Cuál es? Vamos a ver. Yo hago así. Yo le bajo el vidrio más. Tú andas con un bollo también. Sí, yo le hago. Oye, yo hago una oración, yo le hago así. ¿Y quién te lo hago si yo hago? Deme algo suazo. Y yo hago eso, por ejemplo, esos 100 pesos. Y digo, padre, tú sabes como yo me lo gano trasnochándome, mi señor. Honre a este hombre y dale para que coma. Pero si es un pase de droga, mátalo. Que sea el último que se dé. Dios, yo imagino que el tigre es el tigre. Y si era para eso y se escanta con tu cuarto, yo no quiero nada. Voy fatal. No, me lo cogen, pero no me lo huele. A propósito de los camioneros, los camioneros que siempre están atentos que se pusieron medio guapitos con nosotros con los chistes de los camioneros en Miami, pero desean que ustedes están queridos, los camioneros son buenos toditos. Dice Juan Rodríguez que da 20 dólares, Juan. Buenas noches, saludos Raimundo, Luisín, todos. Un saludo súper especial desde Detroit, Michigan. Y eso yo no he leído a toda la gente que está reportando que algún show el mes que viene en Santiago, que a él le toca venir para acá. Ménalo ahí donde está en pantalla. Yo creo que voy para Santiago, pero ahora mismo no te puedo decir así. Ahora mismo, ahora mismo. Yo toco mucho. Yo toco todos estos días por ahí. Dime Raimundo. Tú sabes que a propósito de cocinar que le pregunté ahorita, Joel Ligo, el amigo de nosotros de los Yankees, él hace uno cocinar buenísimo allá en la finca de entrenamiento de los Yankees. Peñazoazo y él son en llave. La verdad que tú tienes y la que yo tengo y que tiene Lucín, aprendan a cocinar. ¿Por qué? Porque las mujeres hay que embullarlas por la lengua. Las mujeres. Hay que embullarlas por la lengua, por los sazones. Ah, con los sazones. Yo pensé que era otra dirigente. Bueno, distribuidora del sur, la casa del pobre en San Cristóbal. Recuerden que estamos en la Florencia de Araujo y en las padres allá, estamos allá. La casa del pobre, distribuidora del sur. Hay un especial de aire acondicionado, mire, para usted vivir y descansar, usted trabaja demasiado. Oye, este es Logan Suazo, tú que eres un poeta, distribuidora del sur, donde el rico se pierde uno de los grandes placeres, pagar el último pagaré. Oye, lo que dice, oye, lo que dice. No, yo una vez me prometí eso. ¿Cuál? ¿Qué prometiste? Que quería vivir, llegar a vivir la vida de la campana. ¿Cuál es la vida de la campana? Clean, limpio, inglés. Oye, dice Machine Marte, en enero del 2018, 2023, terminó su Charles Paul. Él parece que se divorció de su mujer, le pusieron su pensión. Y tuvo que mantener el niño así. Exacto. Él contó 670 mil dólares sin ropa y sin comida. ¿Qué le dio a la familia? Espérate, vamos a calcular su peso. Vuelve, explíqueme otra vez. 670 mil dólares. Él parece que se dejó de la mujer, ¿verdad? De Machine. Déjame ver dónde está de Machine, exactamente. Él se deja de la mujer. Sí. El Estado le pone el Charles Paul. Así que lo que es aquí es la pensión. La pensión. Él, sin contar lo que él le compraba al muchacho, la ropa que le compraba para su hijo, porque eso no lo cuenta, sino nada más lo que le entregaba. Él, el niño cumple el 18 años y él deja de pagar. Claro. 670 mil dólares. ¿Cuánto es eso en pesos dominicanos? 38 millones. 38 millones. Más, nunca lo recupera. De muchacho. Oye, nada más lo recupera. El muchacho dice que él se quiere ganar con su mamá a vivir, dice el desgraciado. No, pero ahora yo te digo a ti uno tiene que estar preparado. Hay que estar preparado. Para todo en la vida. Hay que estar preparado. Bueno. ¿Cuándo vas para Miami? Escribe aquí, te voy a decir un par de citos donde están escribiendo. El año que viene ya yo voy para Miami, este no puedo. Campesino dominicano de Delbron, dice ese. Pongan, estos últimos minutos, pongan desde dónde están ustedes para que Peñazuazo sepa que ustedes somos los más internacionales. Tú sabes que cuando tú vayas por Miami hay algo interesante. Aquí somos más. Somos más porque en Miami son más chingos. Sí, sí, bien. Batería Cometa. ¿Tú te has quedado por batería alguna vez? Ve acá, pero tú tienes más anuncios que es el sábado. ¿Se ha quedado por batería? No, por batería no. ¿Por gasolina? Tú no oyes que les rogué a la negra mía que no me quedara. Bueno, ahí está, batería Cometa, recuerden, viva confiado con la energía del grupo Cometa, grupo Cometa, viva confiado con la energía de batería Cometa, chufún, hay el que prensa. Ok, Viviana Martínez de Montecristi, Mercedes desde España, Romal, Romalvin desde Moca, María Lara desde Venezuela, Juan Carlos desde el Bronx, Luis Rafael desde Nueva Escocia, Canadá, hermano, yo tengo que ir a Nueva Escocia, Canadá, a Halifax. Tengo un expediente allá que no sé cómo está. ¿Y tú eres abogado? No, pero en Halifax, Nueva Escocia. Pero tú estás como muy salido del cueco, ¿cómo es un expediente? No, una cosa que uno tiene hace muchos años por allá, de cuando yo vivía. Saludos de New York Nenostyle, ya desde nosotros, desde Canadá, Felixtineo, desde Washington, B.C. Candida, Brito, y por ahí se fueron, desde Conerico, Toy Soilder, C.C. Brito desde Boston, de Boston, la gente de Boston, de Massachusetts también, de Massachusetts, de Pennsylvania, o sea que esto es. Ahorita, ahorita, se quedó una pregunta que tú nos hiciste a los dos. Ah, sí. Ah, sí, lo de los hermanos. Sí, planteame la pregunta. ellos eran, el papá y la mamá se mueren. Sí. Y los hermanos se dispersaron. Y ahora mismo, en los reencuentros, hay problemas. No se llevan bien los hermanos. Desde que los papás murieron. Tú sabes que ese es un trabajo que hay que hacer desde muy temprano. Y hay muchos padres que se pierden en eso. Los hermanos, los hermanitos, hay que irlo criando unidos. Que se protejan en la escuela. Siempre hay uno más grandecito que otro. Que no permita que golpeen a su hermanito. Y ese amor de hermano va creciendo. A un muchacho que tú lo mantengas distante. A un muchacho que tú lo, 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 siempre hables de la superioridad de uno sobre el otro. Oye el error. Oye el error. a veces en la crianza. Tú tienes un favorito. Pero eso es terrible en una crianza. Eso es terrible y expresarlo es. Este es el mío. Se va creando un resentimiento desde la niñez. Que en el futuro tú no puedes unirlo. Porque ellos, desde que tienen derecho a discernir, ya no se juntan más. Entonces, esa crianza de los dos hermanos apoyándose, de los dos hermanos eh, eh, queriéndose, de los dos hermanos compartiendo, de des temprano te va a dar grandes frutos. Te va a dar grandes frutos. Y ten mucho cuidado con el medio de la crianza hablar de la superioridad de uno. El que es inteligente es fulano. No. Y aunque el otro es, es que yo que, este juega mejor vaquebol, pero no lo pongas a competir. Háblale de las virtudes de cada uno, que cada uno tiene una virtud. Luisín, en el caso del amigo que llamó, el hombre es un animal porque pertenece al reino animal. La única diferencia de un perro y nosotros hablamos. Sí. O de cualquier otro animal. Hablando, la gente se entiende. Hay que aprender a escuchar el otro. En el caso mío, cuando mis padres murieron, mi padre murió primero y mi madre, no hubo que pelear por nada. porque mi papá dejó 10 chacabanas. Pero mira, tú lo dices de verdad. ¿Cómo? ¿Cómo 10 chacabanas? Y 10 sombreros. 10 chacabanas y 10 sombreros. ¿Cómo no se la repartieron? Qué perdedor. Nadie le interesó eso. No hubo problema. Que no hubo problema. Hay que tratar de que el dinero no divida a la familia. Claro. Entonces, tú tienes que ser inteligente y como padre aconsejarle que si tu hijo no está bien y tú estás bien, no digas, no, yo no le puedo dar, yo tengo que dejar que sea un hombre. Ayuda a tu hijo a que busque su luz propia. Pero mira, no lo dejes coger lucha porque es duro ellos sabiendo que su papá tiene un millón de pesos ahí y a ellos le hacen falta 10 mil diques porque tú quieres que sea más bacano. Es amor que tú tienes que sentir y hacerlo. Mira, esto es tu responsabilidad porque a veces somos injustos. Claro. Hay tipos que están esperando que los papás se mueran para yo gozar. De una vez. Yo tengo una historia de un tipo que murió que dejó tanto dinero y los hijos todos vivían bien menos uno que vivía en un quinto patio y el deseo de él era coger un auto parlante cuando le dieran su herencia porque el viejo lo reconoció para él bocear a los vecinos. Este era el fan. Este era el fan de él. Wow. Eso se logra un chiste con la primera vez. El dinero no puede dividir la gente. Aquí dice, déjame ver, aquí hay un par de casos un poquito buenos. Desde Orlando, Alvis, Rosario, 9 dólares, excelente ser humano. Cadafi Reyes cuenta que tú le prestaste su orquesta y que cantaron un mambo en el yesé y que le fue muy bien. Cadafi. Me gustaría recordarme pero que yo yo trato de hacer un bien todos los días. O sea, si un tipo te dice yo soy músico y vaina. No, pero claro. Yo le he prestado a la orquesta a mi agente que después me quieren llevar a los músicos. No, no. Pero espérate, en ese mismo concepto, las traiciones dentro de la música. Hay. Hay muchas traiciones, hay mucha gente falsa o tú recuerdas de alguna traición de la que tú hayas sido víctima que te marcó. El mejor consejo me lo dio José Lucía, mi tamborero, que tocaba conmigo. Me dijo, profesor, prepárese para hacer cosas que a usted le va a doler hacer y para que le hagan cosas que a usted le va a doler. La primera vez que yo tenía que tuve que cancelar a un músico, yo no durmí durante un mes. Wow. El segundo que iba a cancelar me llevó tres semanas y fui bajando así. Si no se porta como él, le doy por ver lo que es. Cancelado. No, tú es disciplina. No puede dañar el grupo. No, que tú me pagas a mí para que yo te cumpla. No, tú no me puedes dañar esto. Claro. Ahora, cuando tú vas y revisas tu cuenta el martes, te canto la canción que más le gusta al músico. ¿Cuál es? Muchachos se depositó. Muchachos se quieren. Bueno, bueno, déjame ver si veo algunos últimos mensajes porque la gente, bueno, Kevin Ortiz, ese hijo tuyo. Ese es mi hijo Kevin de Orlando. Activo de Orlando, Niño Boli, saludo para todos. Está buena la picadera, bien de lente el padre. ¿Qué? Coño, pero el tipo de Rob Sánchez que envía Rob Sánchez que envía dos dólares y aquí hubo uno que envió un child support que quiero cerrar con ese. que el tipo lleva hasta ahora ¿Ha calculado? Sí, sí, 110 mil dólares. No, pero soy el que elegí la por eso. ¿Cuánto niño? ¿Cuánto niño? Coño, pero espérate, vuelvo a poner lo que a mí se me perdió. Mira a ver si lo encuentran ahí. 110 mil. Ah, ok, ok, no. Pero ¿y qué es eso? Así, Boli, la mamá de mis hijos, Juan Carlos Elena se llama, la mamá de mis hijos es la que me paga Chesu por a mí del 2012 y bueno, hasta ahora casi van 110 mil dólares porque allá la mujer paga también para atrás. ¿Andes tú ha visto aquí una mujer pagándole a nadie? Este es un país que una mujer dice que tú la agrediste y vas preso y tú vas a poner una querella de que ella te agredió y tú tienes que llevar una herida de 17 pulgadas. La mujer me ha comprado. Oye bien, oye bien, oye bien, oye bien. Para tú, una mujer va a la fiscalía y dice, José me dio cuatro galletas y le dicen, deje verlo. Ah, pero ¿tú crees que me matara? Él me va a matar esta noche. Van y te buscan y te están a patar. Oigan lo que le estoy diciendo. Probablemente tú no le diste, sino que se abruzaron. Ahora, para tú poner una querella de que una mujer te agredió, tú tienes que llevar una herida de 18 pulgadas. Ya tú sabes. Y sangrando. No, no te la cure. No te la cure. Te la cure y dice que soy viejo. Entonces, las mujeres tienen, ponen allá también, pagan el cheque de su por. Pagan el cheque de su por. Porque aquí eso no es simple. Aquí la mujer que compra algo es de ella. La mujer mía compró un cartón de huevo de 30 y lo numeró. Y cada vez que sale dice, me lo dejé en el 24. No puedo comer nadie de eso. Dice Iris Ryder, en verdad, Benny no cocinaba con sopita. Su comida favorita era bacalao con coco. Sus amigos le decían Benny Coco. Que Dios tenga la gloria. Mucho calento. Mucho calento. Benny Isabel. Una de las mejores voces del país. ¿Cuál fue el disco que más él pegó? Es que Benny Benny cantaba una tonalidad. Bueno, en esa tonalidad canta Rubi Pérez hoy en día. ¿El de la mochila? ¿Cuál fue el que más pegó? No, no, no. Tú me ves explotar. La soledad. Así bajito ahí, ahí, ahí. La soledad. ¿Qué te vienes? Ese es. Israel Casado le hizo una producción que se pegó entera. Un popurrino. Sí, sí, sí. La soledad. Suazo, ¿cuándo es tu próxima fiesta? ¿Qué es lo que me tienen loco ahora preguntando? Yo voy mañana a una fiesta privada en Maimón. Y el sábado tengo otra privada en la capital. Es que yo toco mucho a Pegada. ¿Y Jessé, no? ¿Cuándo estás? Yo he ido varias veces a Jessé, pero tengo que descansar. Es verdad que a los músicos siempre le guardan comida en los pueblos y tú pides chivo para tu gente y es para comértelo tú. No, 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 no. Yo, a través del tiempo. ¿Cómo es? Tú sabes que en el sur dan mucho chivo. Chivo. Con víveres. Y un día mi sonidita me dice, maestro, yo vine a hablar con usted a mi casa. Digo, dígame. No, para ver si usted habla con los que lo contratan para el sur que no nos guardan chivo. Y yo le dije, no, por eso no hay problema. Yo lo resuelvo. Y le dije a quien me venden los bailes. Por favor, cuando te hablen de cena, dile que no, que nosotros no queremos cena. Y llegan siete bailes sin cena. Y me dice, maestro, ¿y qué es lo que está pasando? Digo, no, que para allá no hay chivo. Después me volvió otro día y me dijo, maestro, dígale lo que quieras. Bueno, muchas gracias, Peña Suazo. Gracias, Chilo. Gracias, Chari. A Mateo. A toda la gente que está aquí con nosotros. Muchas gracias. Dios los bendiga. Hermano, gracias por venir a nuestro podcast. No, ustedes son míos, diputado. Usted es mío. Yo soy suyo, es verdad. Usted sabe que en ese tiempo de que no conocían a nadie, uno recuerda gente como tú que siempre saluda a todo el mundo con cariño. Y uno, desconocido al fin, cuando una gente así le muestra respeto, eso a uno se le graba. Y a mí se me graba que usted siempre me ha distinguido y siempre me ha saludado con cariño. Sin yo te apegado. Boli, lo grandioso de la vida es que tú trates de ser una mejor persona cada día. Que tú te propongas eso. Ser una mejor persona. Una de las cosas que yo siempre recuerdo, mi hijo Kevin que escribió, estudió con tu hija en el colegio Atrium y yo siempre recuerdo ver a Suazo o buscando a la niña todos los días o estando en todas las reuniones de padres. Siempre Suazo estuvo ahí para sus hijos. Un día llego yo y he estudiado arquitectura, yo sé. Sí. Y me dice la mamá, se ha costado dando gritos que una tarea no le salió. Dime, ¿qué es lo que pasó con la tarea? No, que no me sale, pero el profesor te pidió una vaina fuera de lógica. No, es que no me sale, pues levántate, me vamos a trabajar. Yo voy a coger esta guitarra, voy a cantar. 12 de la noche, a las 4 de la mañana brinca, ¡Ah! ¡Soy un medio! ¿Y la guitarrita? ¿Te salió la vaina? Sí, vamos a acostar entonces. Yo le suelto a los papás que sean baquebolistas. ¿Cómo? Gardea a los hijos de cerca, yo los gardeo de cerca. ¿Para dónde es que vamos? Yo sé, oye, mi hijo juega pelota. ¿Y si se equivocan es una falta personal? ¿Quién? A mi hijo yo le voy a trompar a los tres meses de haber nacido. ¡Ay, Dios mío! Pero oye, tú me preguntabas ¿por qué? Porque en esos días es un recién nacidito. Yo me sacrifico y le doy el seno que me corresponde a mí. Le dan el biberón y no quiere. Le dan el seno y no quiere. Oye, me estoy sacrificando yo. Digo, duérve. Bueno, mi gente, muchas gracias. Dios los bendiga. Hasta el jueves que viene. Digo, mañana, el mañanero. Mañana, el mañanero. Mañanero caliente siempre. Esa muerte y quiere que esa re es una demon. Ella no.